Salgo a caminar, hoy nadie me aguanta Llené la casa de basura marginal Es mi lugar y en estas calles Pase la vida y yo sé que son mi hogar Hoy vamos a tocar un par de canciones, algunos conocidos, algunos del disco nuevo Y nada, contentos por estar acá Acá el metrónomo y las pistas Exactamente, va todo por acá y también tiramos los visuales Uy, que primer plan, me está matando De los fachos A mí acá no va a estar llegando algo Es anti-glamour 9 de la mañana ya había terminado O sea que salía a las 8 Y a las 9 de la mañana era, estaba tirado en el piso, todo embarrado ¿Pero es que te tropezaste? No, era un pozo, viste, que vos no lo ves Y en el pozo, siento el pozo y siento, ¡trak! Entonces, ¿y el que cuando estás así? Bueno, dos días, fue ayer Quedo en el piso tirado a las 9 de la mañana ¿Y quién me rescató? Una camioneta de cablevisión Veo que frena con escalera, viste, una fialina blanca con escalera Necesitas algo, flaco, pasó algo, estás bien Ya está, ya está Ah, yo me subiré Puede que no pase otra vez ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Muy fuerte! Ah, perdón Ah, perdón Casi siempre se me da por ir corriendo A buscarte sin pensar Esto nos puede lastimar Pero tengo mi refugio en tu mirada Y aunque sé que estás quemada Hoy te vuelvo a despertar Siempre fui tu perdedor más elegante Un viajero delirante Que te quiso de verdad Y al final Se va, se va, se va Se va de tu vida Se quiere quedar Se va, se va, se va Se va de tu vida Se escapa de tu vida Siempre dije que los cuentos me aburrían Y este amor de fantasía No podía funcionar Y aunque digas que mi llanto es de mentira Volveré a salir de gira A cantar para olvidar Sanaré mi corazón en escenarios Como un duende solitario Que ya piensa en regresar Y al final Se va, se va, se va, se va Se va de tu vida Se quiere quedar Se va, se va, se va Se va de tu vida Se escapa y no olvidar Y se ahoga en el río Y se pierde en el mar Y se va, se va, se va El amor vence el frío Y al final Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va de tu vida Se quiere quedar Se va, se va, se va Se va de tu vida Se va, se va Vámonos a dormir Carolina Que llegué hace dos días Y mañana me voy En un pueblito de putas Perras y bufarrones Y a la luz Carolina Una nena con cojones Creció de espaldas al mar Y allá por canelones Me dieron el primer beso Bajo de los pantalones No te video Que bien te veo Que suelten los leones Mi nena ya está cansada De llorar por los rincones Por eso busca un rockero Que le regale flores Y que le invite a vivir En un castillo de canciones Pasó la noche y la cara Dormió de a poco el brillo Todo lo que había tomado La dejó sin apetito Que me sobrillo era un extraño Y se enojó conmigo Y se olvidó que juramos Para siempre estar unidos No te video, que bien te veo Sobre tus aguas ríos Mi nena está tan pasada Que no cree lo que digo Le dije que estoy casado Y que anoche no he dormido Y que no soy lo que espera Ni un rockero, ni un marido Ni un rockero, ni un rockero, ni un rockero Que le diga Vámonos a dormir Carolina Que llegue hace dos días Y mañana me voy Tengo casa, tengo comida Pero nadie me cuida Ni me da el corazón Vámonos a dormir Carolina Que llegue hace dos días Y mañana me voy Y mañana me voy Tengo casa, tengo comida Pero nadie me cuida Me da el corazón Y mañana me voy Vámonos a dormir Carolina Que llegue hace dos días Y mañana me voy Tengo casa, tengo comida, pero nadie me cuida y me da el corazón Claramente, Clara no me quería, no me elige y no me elegiría Cuando muera el sol haré mi vida, Clara no me quería Reina del mar, respira adrenalina, si nunca duerme, ¿cómo va a despertar? Arde, vive, yo paro y ella sigue, de ella no me podré rehabilitar jamás No, reina del mar, nunca se despide, me doy la vuelta y simplemente no está Otra vez gritos en el cine, de ella no me podré rehabilitar jamás Vamos a viajar, Miguel, la adrenalina no se compra mujer Ya no hay poesía en la doble vida que amé Reina del mar, nunca se equivoca, y así de loca te podrá sorprender Arde, vive, yo paro y ella sigue, y si me pide que me vaya me iré, me iré Vamos a viajar, Miguel, la adrenalina no se compra mujer Ya no hay poesía en la doble vida que amé Ah, conditions de bodowsía I just SPFS Dmail it into aҐ из arcения, heres con B&BDV, matbeaарguerrg Oh, 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 oh oh, 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 oh... Toronto regarded Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Es una canción que tenemos casi desde el año 2012, si no me equivoco, y fue pasando por varios estadios, porque a medida que pasaban los discos, le íbamos agregando cosas, y bueno, la fuimos haciendo en grupo, básicamente. Salió en el disco La Revolución de la Alegría, y la verdad que cuando Marciano agregó su magia fue como que llevó al tope máximo de lo que podíamos pedir, así que la verdad que muy contentos con esta canción y agradecidos. Bueno, para mí, personalmente, Carolina es una de las canciones que más me gusta tocar en vivo, porque porque tiene un poco de todo, tiene un poco de sentimiento de tristeza, hay un poco de alegría, el estribillo se pone rockero, es medio como que va pasando por diferentes estados, y la respuesta también que hay en vivo, con la canción es muy buena, para mí es una de las 5 mejores canciones de La Mancha, yo siempre que terminamos de tocar, arriba del escenario, lo miro a mano y le digo, hiciste un tema. En todos los shows que tocamos, termina esa canción, lo miro y le digo, hiciste un tema, así que lo felicito, bueno, a toda La Mancha, pues es un tema. Sí, fue compuesta ese tema hace ya más de una década en un viaje a Uruguay, hicimos una gira a Uruguay, y ahí medio, cuando terminó esa gira, varios shows, nació esta canción. También está nuestro último disco, La Revolución de la Alegría, le aconsejo a todos los que están viendo, que lo vayan a escuchar ya, ese disco, es el tema uno del disco, o sea que abre el disco, es muy importante cuando pones un tema primero de un disco, viste, el disco es algo muy querido, muy esperado por nosotros, y por el público que sigue a la banda, y cuando es el primer tema, es doblemente importante. Así que nosotros notamos que era el tema indicado para abrir, tiene un comienzo muy explosivo, y tiene un ritmo muy bailable. Yo considero que a veces en una navidad, un año nuevo, pones un disco y el primer tema ya te tiene que hacer bailar, viste, o un cumpleaños. Así que es el más bailable, uno de los mejores temas del disco. Chino es una canción que es un clásico, que hizo conocer a la banda también a nivel nacional, junto a otras canciones, así que es una canción muy importante en el repertorio de la banda, no puede faltar. Siempre se arma algo con la gente muy especial. Es un clásico ya del rock nacional, creo yo, no solo de la banda, entonces es muy bienvenido en todos los lugares donde tocamos. Yo creo que es un tema que le dio muchas alegrías al grupo, me parece que hay una comunión con la gente en los recitales cada vez que lo tocamos, es como uno de los momentos que más crece en la efusividad de la gente. Y bueno, aparte es un tema que es muy lindo, creo que tiene mucho sentimiento, mucho corazón. Se lo vemos todo a nuestro cantante, compositor, y bueno, nada, seguiremos tocándolo por la eternidad. Queríamos también anunciar la fecha, que vamos a estar el 13 de agosto en La Trastienda, así que los esperamos a todos ahí. La Trastienda es un lugar que la verdad que tratamos de tocar todos los años, porque estamos súper cómodos, ya conocemos de memoria cómo llegar, sabemos dónde dejar el auto, dónde bajar los instrumentos, está todo bárbaro. Entonces, y la verdad es que nos sentimos muy cómodos, suena bien, la gente ya se acostumbró a vernos ahí, y es como todos los años una fija es La Trastienda, así que es celebrar un poco la vida, la amistad, la música, por otro año más en La Trastienda. Sí, también, queridos amigos, contarles que vamos a estar tocando por toda Argentina y otros países también de la región, llevándole todas las canciones de La Mancha, las que escucharon recién y otras que están por ahí, esta muy especialmente la vamos a tocar, también la canción Cabrón, que tocamos luego, ya a un ritmo un poquito más movido, así que nos vemos pronto por las rutas. Si están ahí, cualquier provincia del sur, del norte, de cualquier lado de Argentina, nos vamos a ver por ahí, países de la región también, va a estar tocando La Mancha para ustedes. Y bueno, cerramos con la canción Ese Tren, es un tema de año 2001, ya hace, ¿qué año estamos? 22, ya tiene 21 años ese tema, es mayor de edad, puede tomar alcohol, puede fumar. Y ese tema también es uno de los que más nos gusta tocar, tema de rock, de rock and roll, muy baile, para que bailes con tus hijos, tu madre, tu pareja, cuando vengas a ver a La Mancha en cualquier recital, sobre todo el 13 de agosto en nuestras piernas. Así que nos vemos allá, Mancha de Rolando en Quiero, los saludamos, los queremos mucho y nos vemos la próxima. Adiós. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.